con la robótica, la ética en la investigación biológica y la legislación de la información genómica. Pues para continuar, quiero agradecer al doctor Luis Raúl González Pérez por todo el apoyo que me ha dado siempre y nos ha dado para la organización de estos eventos. Él es el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos y para inaugurar este ciclo de conferencias quisiera darle la palabra al licenciado Ismael Eslava Pérez, secretario académico del Programa Universitario de Derechos Humanos, quien además coordinó conmigo este programa de conferencias. Muchas gracias Gaby, muy amable por la presentación. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Quisiera iniciar saludando muy cordialmente a todas las personas que se encuentran presentes virtualmente en este ciclo de conferencias importante, evento académico sobre ciencia, sociedad y derechos humanos. Saludo también respetuosamente a las y los ponentes que esta mañana nos acompañan y a quienes agradezco muy cumplidamente su disposición para participar en este evento académico. Al mismo tiempo que quiero transmitirles un saludo cordial del coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, el doctor Luis Raúl González Pérez. También expreso mi agradecimiento desde luego muy cumplido a la doctora Gabriela Frías por su entusiasmo y dedicación para la realización de esta actividad académica. Si ustedes me lo permiten, quisiera robar unos pocos minutos antes de dar paso a estos extraordinarios fuentes. Este ciclo de conferencias responde, como ya lo señalaba la doctora Frías, a una de las líneas de investigación del Programa Universitario de Derechos Humanos. En particular, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad y los de comunicación de las ciencias y las humanidades. Hoy en el siglo XXI, la ciencia, y nadie puede dudarlo, está en todas partes, pues juega un papel crucial en el desarrollo de nuevas tecnologías y en el modo en que vemos y transformamos nuestro entorno. La ciencia, pues es un conocimiento fascinante y está avanzando rápidamente. De tal suerte de que la ciencia ha implicado avances importantes para el desarrollo de la humanidad. Por ello es importante llevar a cabo estudios críticos desde la interdisciplina acerca de las consideraciones éticas y legales asociadas a las investigaciones científicas. En particular, es de suma importancia analizar las prácticas de las comunidades científicas en el marco de los derechos humanos. Es importante recordar que el acceso a la ciencia es un derecho humano que no ha sido lo suficientemente visibilizado por los estados nacionales que están obligados a protegerlos y, desde luego, a comentarlos. Ha sido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que se reconoce prácticamente este derecho al disponer en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y cómo pasar por alto también el hecho de que un instrumento internacional tan importante como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 también hace referencia a este derecho humano importante y trascendente en su artículo 15 al establecer precisamente el derecho a participar de la vida cultural y gozar del progreso científico. Y, desde luego, más recientemente y ya propiamente en el ámbito interamericano, podemos destacar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y, desde luego, sin soslayar el importante Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988 que hace precisamente referencia a este derecho incorporando en su artículo 14 el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. El derecho a la ciencia implica no solamente el derecho de toda persona de acceder al conocimiento científico sin discriminación alguna, sino que incluye también su divulgación, la participación en la creación científica y la libertad indispensable para la investigación. La participación en las políticas científicas, la responsabilidad en la gestión de riesgos, el marco de libertades y responsabilidades de quienes hacen ciencia y la generación, desde luego, de un entorno de oficio que fomente la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología, entre otros aspectos. Hoy en día tendríamos que destacar que en una sociedad democrática todos los ciudadanos deberían estar suficientemente informados para poder participar en los debates sobre la pertinencia de los distintos proyectos científicos y sus aplicaciones. La ciencia nos ha ayudado a sobrevivir, puesto que puede transformar nuestro mundo y por tanto no debe de ser un conocimiento ajeno a la sociedad. Por ello, tiene una gran influencia en todos los ámbitos humanos, como la cultura, la economía, el medio ambiente, solamente por mencionar algunos. Estas influencias pueden ser benéficas para las personas, pero también pueden entrar en conflicto con los derechos humanos, especialmente cuando el conocimiento queda en manos de unos cuantos. Precisamente en este ciclo de conferencias, se discutirán algunos temas relacionados con el impacto de la ciencia en la sociedad, así como las problemáticas asociadas a los avances científicos desde la perspectiva de los derechos humanos. Así, el maestro Felipe López Beneroni, del Centro de Estudios Teóricos e Interdisciplinarios de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, abordará la divulgación del conocimiento en el marco de los derechos de las audiencias. La maestra Aleida Rueda, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, hablará de periodismo de ciencia y su conexión con los derechos humanos. El doctor Luis Pineda, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas a Sistemas, hablará de si es posible que las máquinas tengan libre albedrío. La doctora Patricia de los Urdes Frías, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, hará referencia a la observancia de la ética en los animales usados con fines científicos. Y la licenciada Jiménez Pérez, del Posgrado de Derecho de la UNAM, disertará sobre la protección del patrimonio genético desde los derechos humanos. Como ustedes pueden apreciar, será una mañana extremadamente interesante, en donde se abordarán temas de actualidad, de importancia, de trascendencia, y sobre todo desde una perspectiva de derechos humanos. Estoy cierto de que este evento contribuirá a posicionar una máxima que debemos tener presente, que todos los avances del conocimiento científico y tecnológico deben de estar a la disposición del bienestar de la humanidad a partir siempre de un enfoque de derechos humanos. Deseo éxito a todos los ponentes, estoy cierto que así será, y que será una mañana verdaderamente extraordinaria en materia de análisis de estos temas tan importantes hoy en día. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias a las y los ponentes, y te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Ismael, te agradezco muchísimo la palabra. Gracias. 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 Gracias.